Como cardiólogo ofrecemos todo lo que son, aparte de consultas, estudios, sobre todo basados en enfermedades puramente cardiovasculares, como hipertensión arterial, diagnóstico de cardiopatía isquémica, arritmias, etcétera. Pruebas de esfuerzos, ecoestrés, eco-condobutamina, corte el mapa. La modernización de todo lo que son equipos, todos nuevos de punta, los especialistas también al nivel de los equipos con una gran preparación y en eso va basada la excelencia del centro, en el servicio que vamos a brindar a favor del paciente lo que es diagnósticos, tratamientos y seguimiento.